Bienvenido a Samsung Televisión Hola, hoy día veremos como sacar el modo tienda de tu televisor, acompáñame ¿Viendo tu mejor película y te has encontrado con esta publicidad? ¿O como esta? ¿E inclusive la mejor parte de la película te ha distraído así? ¿Y hasta tus niños te han preguntado por qué? ¿Y no has podido disfrutar de tus contenidos y películas favoritas porque realmente te distraen? Pero para esto hay una solución, vamos a la acción Para sacar este tipo de publicidad, hoy día te indicaré cómo hacerlo Primero accedamos al menú del televisor Una vez estando en menú, nos dirigimos a la opción Generar Y bajaremos hasta la opción Administrador de Sistema Ya estando en Administrador de Sistema, buscaremos la opción Modo de Uso Y ya estando en Modo de Uso, nos solicitará el pin predeterminado Que es 0, 0, 0 y 0 Y listo, ahora solo nos queda dar clic en Modo Casa Y disfrutar en familia de una muy buena película Inclusive, hasta los niños te lo agradecen Y tú podrás disfrutar de ese gran musical sin distracciones en tu Samsung DSEC ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.